¡Aguanando! 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 Quiero vivir contigo y compartir el mismo camino Tropezando sí, pero levantando la tela Sin miedo a pensar que no lo vayamos a lograr Quiero vivir contigo y compartir el mismo camino Tropezando sí, pero levantando la tela Sin miedo a pensar que no lo vayamos a lograr Quiero, 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 quiero Todo el mundo Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Eso, un poquito más fuerte Quiero, que tú quieres Quiero, cántalo Cántalo bonito Como, como, que tú quieres, que tú quieres Quiero tu presencia Quiero toda tu presencia Quiero toda tu presencia Toda tu presencia Quiero tu presencia Toda tu presencia Quiero tu presencia Quiero mi presencia Quiero tu presencia Quiero tu presencia Quiero tu presencia Quiero tu presencia